Bueno, otra de las polémicas propuestas con López Obrador, ya vamos a hablar de los sueldos, de que nadie en el gobierno va a poder ganar más de 80 mil pesos mensuales, de eso vamos a hablar al final del programa, pero otra de las propuestas, promesas de López Obrador es descentralizar el gobierno federal, que prácticamente todas las oficinas del gobierno federal se vayan de la Ciudad de México, sacar de la Ciudad de México las 30 dependencias gubernamentales y llevarlas a los estados, la propuesta inicial contemplaba, por ejemplo, que la Secretaría de Salud se fuera a Chilpancingo, la de Turismo a Chetumal, la de Medio Ambiente a Mérida, la CEDESOL a Oaxaca, por mencionar, ahí están viendo ustedes en pantalla algunas más. Joel Ayala, el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado, dijo Imagen Noticias, que va a buscar reunirse con López Obrador, pues para ver de qué se trata esto. A consulta con los dirigentes que me he dedicado a verlo, me han hecho la observación, que tengamos cautela, adelante, aceptamos sentarnos en la mesa, dialogar, ver los pros y los muchos contras que observamos en este momento. Si es procedente, vamos a tener el primer ensayo con una dependencia y sabremos si hay el comportamiento de verdadero beneficio para los trabajadores de esa dependencia, entonces podremos proseguir con las siguientes. Si no, también, soy muy tajante, no aceptaremos ningún movimiento de los trabajadores. Uy, por la mañana, Joel Ayala nos había dicho que aceptarían que se llevaran a tres dependencias, no a treinta, ya por la tarde, ante la Cámara nos dijo que solo aceptarán una. Las garantías que Joel Ayala pide para el millón doscientos cincuenta mil trabajadores del Estado, los sindicalizados, son evitar la desintegración de las familias, garantizar la seguridad de los trabajadores, sobre todo en zonas violentas, y que todos los trabajadores sean dados de alta en el Issste, ya que muchos no tienen esa prestación, y también que se les dé una vivienda digna, servicios de educación, salud, para ellos y para sus familias. Además de estas exigencias, el líder de los trabajadores del Estado le mandó este mensaje a Alfonso Romo, quien será el jefe de gabinete de López Obrador. FED se no acepta ningún recorte. Y escuché, y me enteré de una posición de Romo que es totalmente contradictorio a la tesis de Andrés Manuel López Obrador, donde dice que paulatinamente habrá recortes. La central FED, que agrupa a 89 sindicatos, no admite ninguna baja, ningún recorte. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30pm. Participa en Imagen Televisión.